¡Cármen! ¿Qué pasa, hija? Pero vaya, qué guapa te has puesto para aplaudir, ¿no? ¡María! ¿Qué haces con el delantal? ¿Ya estás con la cena? ¿Qué va, hija? Sí, mira cómo estoy, estoy haciendo pan, que es que me he puesto el otro día y, madre mía, esto es más difícil que sacarse una carrera universitaria, hija, madre mía, luego ya hago la cena. He parado para aplaudir, que ya sabes que yo, vamos, salgo todos los días a aplaudir, no me pierdo ni una. ¿Qué es lo menos que podemos hacer por los sanitarios? Por lo menos, ¿no? Sí, hija, sí, hay que hacer todo lo que podamos por ayudar. Ah, por cierto, que ya me llegaron los moldes de Amazon. Ya tengo los moldes para las galletas, las tartas, los bizcochos, para todo. Pero lo dejaré para mañana, que hoy pido cena, porque resulta que la pisería de aquí al lado del polígono me lo trae a casa. ¿Ah, sí? Ay, pues luego me pasas el número, ¿eh? Sí, sí, que es que mira, mira, nos va a venir genial, porque va a venir una amiga mía aquí a casa. Viene a pasar la cuarentena, porque es que estaba sola en su casa y digo, hija, aquí tenemos sitio, pues vente y pásala con nosotros, por lo menos hasta que vuelva a trabajar. Pues mira qué bien, hija, porque anda que estar sola en casa dos semanas y te digo una cosa, Mari, no son los únicos, ¿eh? Porque ayer vino el crío de la del sexto que estaba estudiando por ahí fuera a la universidad y los vi a llevar aplaudiendo, así que... Sí, le he visto, le he visto en el balcón, a la que no he visto salir ni un solo día desde el segundo día que salió a aplaudir, es a esta. Ah, la guapita. Tendrá que hacer cosas más interesantes. Menuda desagradecida. Seguro que cuando se ponga mala, exigirá que le acude la sanidad pública. Pero te digo una cosa, tenían que cancelarles la seguridad social, por desagradecidos. Sí, sí, Carmen, hija. Cosas más interesantes está haciendo, sí. Está con alguien. ¿Qué los he oído yo? Ya sabes que estaba divorciada. Pues esta se ha traído un maromo para pasar la cuarentena. ¿Qué me dices? ¿Y cómo es? Que no lo sé, no sé quién es, no le he visto. ¿No ves que no salen a aplaudir, hija? Pues era otro desagradecido, como ella. Pero ¿y si no le has visto? ¿Cómo sabes que está? Pues porque les oigo, Carmen, hija, les oigo. Y no es agradable, ¿eh? Qué menudos golgorios que montan baja. Unos gritos, unos jadeos, unos golpes. Para eso sí tiene energía, pero luego a aplaudir ni se asoma. Ay, madre, Mari, qué vergüenza. Pero se sabe que tenemos niños en el edificio. Pues ya te digo, Carmen, ya te digo. Y mi pared del salón da su habitación. Así que imagínate. Ay, el telefonillo. Perdona, Mari, hija, que es que era Lola, la peluquera, que como vive aquí cerquita de casa, le he dicho si puede venir de estrangis a teñirme un poco las canas. Bueno, nos vemos mañana en los aplausos, ¿eh? Ale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!